Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio de más de Titan Souls Llevamos, joder, 60 muertes, 16 eliminados No sé cuántos titanes hay, por lo que he estado leyendo en los comentarios Creo que ya los he matado a todos Si no me equivoco, he vuelto al principio Y también me habéis dicho que me oriento como el culo, tenéis razón, me oriento fatal en este videojuego Se me da muy mal, eh, el mapa en este juego, o sea No sé exactamente por qué, me quitas el mapa y la verdad que me pierdo, tío Y eso que hay, por ejemplo, en Dark Souls, que tampoco tienes mapa Me oriento que te cagas, pero aquí no Debe ser por... por estar aquí en directo, grabando y tal Se me pasan cosas por alto, es complicado a veces, eh Eh, pero vamos, los combates contra los titanes creo que se me han dado muy bien 60 muertes me parecen hasta pocas, eh, para un juego tan complicado como este Algunos me habéis dicho que ya he matado a todos los titanes, que vuelvo al principio, por eso he vuelto Pero... Arco, flecha, ojo, vale He vuelto, pero a ver, tengo que encontrar, no sé No sé exactamente qué Vamos a explorar bien No sé qué vendrá a continuación, no sé qué me queda por hacer Por aquí vamos hacia el bosque, ¿verdad? Donde estaba la seta y... La planta y eso, sí Lo que pasa, gente, me oriento mal Porque yo fui por la derecha, ¿vale? Fui por aquí por la derecha y luego... Fui por aquí Empecé a tomar caminos raros Y la parte esta, este principio donde está todo el agua y tal, nunca la vi, ¿vale? Por eso es que cuando yo volví aquí pensé que el mundo había cambiado Por aquí me suena que ya he ido, ¿verdad? Estoy absolutamente convencido de que yo por aquí ya he ido Sí, señor Vale, me devuelvo, no pasa nada ¿Veis? Yo fui por aquí por la derecha Fui por la parte de la planta Luego vine para acá abajo Y luego no sé por dónde cogí que fui a la parte de lava y hielo Y entonces esta zona, lo que es esta zona al principio El... El ascensor y esto, nunca lo vi O sea, nunca lo exploré bien Por eso cuando llegué yo dije, hostia, una zona nueva Pero no El mundo ha cambiado Está todo igual, tío ¿Veis? Por aquí arriba creo que vamos a la parte de hielo y fuego Vale, aquí está el caballero Se le ha entrado el caballero, ¿verdad? Si no me equivoco Sí A ver Ven Espérate que... Me he perdido ¡Ay, señor! Vale Voy a ir hacia arriba del todo Creo que nunca he ido hacia arriba O sea, en plan... Todo tieso pa'lante A ver Creo que nunca he ido hacia acá Aquí estamos, vale Logro desbloqueado Into the fire Ah, vale A esta puerta habíamos llegado una vez ¿Os acordáis? Aquí ya habíamos llegado una vez Pero claro, como no había desbloqueado todos los sellos No habíamos podido entrar Ahora sí, hemos desbloqueado todos los sellos ¿Esto es el final? Tengo un mono de titanes Quiero matar gente, tío Por aquí nada Au Un ascensor Estoy mirando, eh Por si hay secretos o algo No Vale, let's go ¿Qué habrá en el final? ¿Un titán así súper tocho? ¿Respuestas? Hombre, respuestas no estaría mal Porque sigo sin saber Qué pinto yo en este mundo, ¿no? ¿Quién soy? ¿Por qué tengo este arco? ¿Cómo lo conseguí? Porque uno de los titanes me había dicho Que había pagado un alto precio por este arco ¿Os acordáis? Aquel titán Bueno, titán Aquel ojo al que maté Sin darle ningún... Ninguna oportunidad Me había dicho que había pagado un alto precio Y no sé qué O sea, ¿realmente lo que es el lore del juego? ¿Eso soy yo? Izquierda y derecha, eh Puedo salir por cualquier lado Ah, es igual Vale, un titán más Sí, ¿verdad? Puedo salir por cualquiera de los dos lados Vale Hostia Cojones Vale, hay que hacer que apriete eso Hay que hacer que apriete esos botones Fuck Ok ¿Pero por qué no se queda? Ah, mierda ¿Pero por qué no se queda en el botón, tío? ¿Por qué no se queda fijo? O sea, va cambiando de brazo Fuck No ¡Ah, me cago en la leche! ¿Por qué cambia de brazo a placer? Mierda, casi ¿Vale? Me cago en la puta, chaval Realmente es sencillo ¿Vale? Tengo que desbloquear el centro ¿Vale? Joder Genial Eres tontísimo Compañero Tengo que darle al centro, ¿no? Al núcleo ese que se abre y dispara Hombre, estaría bien Taca muy rápido ¿Pero por qué voy hacia el láser? Gerir, ¿eres tonto? Pregunto Ay, mierda Aún no estaba abierto A ver si puedo sobrevivir a la segunda fase un poco Más que sea para ver claro Cuándo disparar, ¿sabes? Mierda, no ¿Vale? No entiendo, tío ¿Por qué levanta ese puño y no el otro? ¿Vale? Pero ¡Ay, Dios! ¡Qué paciencia! Estoy teniendo ¡Dios! ¿Hola, bro? Eh... ¿Cómo le disparo, tío? ¿Por qué los puñedes no dejan de atacar? ¡Dios, tío! Creo que es ahí, ¿vale? O sea, es justo cuando aprieta los dos botones Disparar la flecha Hay un lapso de tiempo muy corto Mierda ¡Ay! Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Al segundo puñetazo ya tengo un microsegundo para poder disparar ¿En serio? Perfecto ¡Qué bien lo he hecho! Me cago en la puta, chaval Me ha costado, ¿eh? ¡Joder! Creo que ha sido el bosque más me ha costado Normal, parece que es el último O sea que... Eh, aunque hay unas escaleras detrás de él Espérate Este cabrón me ha costado Es que no veía claro El momento de disparar No lo veía Hay que morir muchas veces Ensayo y error Estos Dark Souls puro y duro ¡Ja, ja, ja! Eh, otro titán ¿Será titán tras titán? ¿Esto qué cojones es? ¡Eh! ¿Qué he hecho? ¡Hostia! No me digas que esto era como una elección Si matarle o no Y la he cagado ¡Ja, ja, ja! ¡No me jodas! ¿Qué me pasa? ¡Huy va! ¿Qué cojones? ¡El alma! ¡Ah! ¡Sin cabrón! ¡Que te folles! ¡Me piro! ¡No puedo! ¡Ja, ja! ¡Adiós! ¡Que te folles! A ver, gente He parado de grabar porque he muerto demasiadas veces Y me estaba tilteando, que flipas No entiendo al boss No lo entiendo, de verdad Llevo ya no sé ni cuántas muertes Y no lo comprendo, tío Es que encima el tío me roba la flecha, ¿sabes? Y me la tira Ahí va Que es mía, cabrón ¡Ay, hostia! Y le tenía, chaval ¡Vuélmela! ¡Ah, joder! ¡Ah! 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 Pero as que ando muchísimo No puede ser Lo que me ha costado, tío No tenéis ni idea, de verdad Lo que me ha costado este tío Quiero llorar La madre que me parió, joder Este tío era muy jo... Me cago en Dios, tío Lo que me ha costado Qué pesadilla, qué pesadilla Titan Souls Tengo ganas de llorar, os lo juro No puede ser Devolver Digital, os odio Qué mal lo he pasado, qué mal lo he pasado, tío Al final, no sé, creo que ha sido un golpe de suerte Este último try Gente, he muerto por lo menos 30 veces, creo Yo creo que lo voy a editar Lo voy a pasar en cámara rápida Porque es insufrible tragaros 20 minutos de mi wepeando Ha sido horrible Ha sido un sufrimiento, pero os digo una cosa Me ha encantado Dios, qué cúmulo de emociones Con este puto videojuego No hemos dejado desbloqueados Modo difícil, el auténtico desafío Modo hierro Solo tienes una vida Pff, qué bueno, olvídate Sin rodar No puedes rodar ni correr ¿Y cómo te haces al último jefe? Si no puedes rodar ni correr He muerto 108 veces ¿Y esto? ¿Verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Eh? ¿Qué es esto? Mierda Mierda Ah Ah, ya entiendo Hay que hacer que colisionen, ¿verdad? Uy, casi, chaval Muerto Es que no puedo darle Algo estoy haciendo mal Mierda Mierda, tío Se supone que tengo que darle en el ojo Creo yo, pero Está como demasiado alto para mí, ¿no? O sea, mi idea era que colisionaran De alguna manera, pero No lo estoy consiguiendo No puedo, ¿por qué saltan? No, es imposible que colisionen Es imposible que colisionen Porque cuando caen Rebotan Hacen un salto ¿En serio, tío? A ver Ah Toma Lo he clavado Eh ¿Qué es esto? Ah Lo he visto, lo he visto, lo he visto Mi flecha, loco Dios, cada vez hay más Me pillan, me pillan ¿Dónde está? ¿Dónde está el bueno, tío? No lo veo por ningún lado Ah, ahí está ¿Era ese? ¿Era ahí abajo? Me pillan, tío Corren demasiado Esto es una locura, tío Es que ni siquiera sé timear cuando sale, tío Míralo, ahí está Me he esforzado mucho Ahora me está pareciendo más fácil el otro El anterior Tócate los cojones Es increíble la capacidad que tiene este juego de superarse en dificultad Venga ya, tío Oh, esta estrategia es buena ¿Qué haces? ¡Me estás vacilando! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!